Para nosotros es un hecho muy importante, fortalecer la gestión. Jóvenes que conocen, son de aquí de La Plata, conocen a sus vecinos, los vecinos los conocen a ellos y van a fortalecer la prevención, que de eso se trata. De policías locales van a estar egresados en el mes de junio y van a totalizarnos 22.000 policías en total de la fuerza. Ellos duplican en términos operativos la prevención. Lo que ha ocurrido durante el verano en el operativo solar se va a ver reflejado en todo el Gran Buenos Aires, es decir, porque más policía, con más móviles, con más tecnología, va a fortalecer la prevención. Ha complementado esto con políticas de inclusión muy fuertes, de la educación, del deporte, la cultura y el cuidado del trabajo. El acercamiento con México tiene que ver también con la prevención del narcotráfico y con combatir al narcotráfico, el acercamiento con México. Sí, es una preocupación común que tenemos en toda la región. Y tiene que ver con... El alcalde gobierna un distrito con 9 millones de personas estables y 16 millones el movimiento que tiene. Así que muy similar en cuanto a población lo que es la provincia de Buenos Aires. Y tiene 80.000 policías. Así que el número que estamos buscando es muy similar a lo que se necesita operativamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!